Música Bueno, pues estas jornadas surgen a raíz de una votación de presupuestos participativos en las que se promocionaba o se elegía ese campeonato mixto en edades de los IES, de los institutos, en edades de adolescencia y fomentando el respeto, una serie de valores relacionados con el reciclaje y bueno, hemos llevado a cabo las jornadas deportivas en toda la ciudad deportiva El Roberal ha estado dedicada con seis modalidades deportivas en las que aunque se ha valorado a cada instituto y han tenido unos resultados, pero no se ha otorgado premio en sí a los clasificados, sino a la participación hemos dado un premio a todos los institutos que han participado, todos los institutos de Molina y una jornada de más de mil adolescentes, bueno, estamos muy orgullosos de cómo ha discurrido todos los profesores nos han manifestado el éxito de las jornadas y el poder intentar repetirlas trimestralmente o cuando se pueda y bueno, satisfactoria la participación y el resultado tanto por los participantes como por los, en este caso, por los organizadores y participantes ¡Suscríbete al canal!